Hoy en el pleno del cabildo de Fuerteventura hemos visto hablar de un tema importante, el agua, y el informe del Tribunal de Cuentas, algo que denunciábamos hace más de un año en este cabildo. Y lo peor es que la situación no solo no se mejora, sino que ha empeorado. Aquel informe decía que perdíamos alrededor del 36-38% de agua por las tuberías, lo que suponía unos 5 millones de euros. Pues actualmente se está perdiendo un 46% del agua que se produce. Entonces, al año estamos perdiendo unos 6 millones de euros del cabildo de Fuerteventura. Ponemos 13 millones en el consorcio y cada año perdemos 6 millones por las tuberías. Así mismo también debatimos una iniciativa para cambiar las tuberías de amianto en el Parque Holandés, algo que propuso mi compañero pero que olvidó hacerlo extensivo para el resto de la isla. Y gracias a una enmienda de otro grupo hemos conseguido que se elimine el amianto de las tuberías de agua de toda la isla. Hay un tema que nos preocupa mucho. El Cabildo ha decidido hacer una comisión de estudio sobre el matadero. Nosotros estamos ahí expectantes porque no vamos a permitir que vaya en contra de los trabajadores y que parece ser que está planeando la idea de privatizar el matadero. Así mismo también, entre otros aspectos, se debatió y aprobamos la posibilidad de ampliar el horario del aeropuerto de Fuerteventura para que puedan venir nuevos turoperadores y nuevos aviones. Como les digo, lo más importante fue el agua. Ahora bien, mucho me temo que si el Cabildo no asume las responsabilidades, serán otras instancias que se encarguen de ellos.